Querida amiga, tú bien sabes que a veces a pesar de todo Me siento solo, querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida, es el punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre Mamre Madre 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 Querida amiga He tardado tanto tiempo en decirte lo que siento Por pensar solo en mi vida Querida amiga Cambiaría lo que tengo Por estar solo un momento a tu lado en este día Por una palabra, querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue en mi vida Ese punto de llegada Y de partida Madre Porque serás mientras yo viva El amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido Cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo Y nunca te he dicho Te quiero Madre 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 Gracias.